Los ponen como bronceados negros porque así se ve mejor detalle el músculo. Claro. Y el culo chupado así... Pero son bichos que uno dice, disculpa, tú estás a punto de explotar. Entonces Ronnie Coleman, este tipo, que es el fisicultivo más famoso, esa camisita de tiritas así de trenza, de zapatos. ¿Para qué usas eso? ¡Gol's Gym! ¿Para qué usas eso? Para mostrarlo a los músculos. No, pero no lo uses. Eso es como no usarlo. No, pero ¿sabes qué está peor? Hay gente que hace el gimnasio, tirita, tetilla... Te tapa, te tapa, tetilla, y luego tela aquí abajo por encima, por fuera de los cuadritos. Tirita, tetilla... El tirita, tetilla, escúchame, pero hay uno que es peor que el tirita, tetilla, que es el crop top tipo. Ah, crop top tipo no, porque no sé si es el ombligo afuera. Ombligo afuera, tú, disculpa. Pero no puedes tener eso. Pero solamente se le permite el ombligo al hogar, ¿no? Disculpa, David Lovato, quítate esa mierda. ¿Sabes qué me gusta?